La verdad es que tenemos que agradecerle al senador Rubén Pirola por la ayuda que nos dio. Porque eso va a ir todo en la institución, porque tenemos cositas que hacer, entonces es una gran ayuda para nosotros hacer esas cosas. ¿Y a qué lo van a destinar puntualmente? Tenemos un patio cerrado, entonces queremos colocarle el piso y después de eso tenemos que seguir haciendo más, colaborar para poder seguir con las paredes, revestimientos y esas cosas. Seguro. Siempre hay que tratar de embellecer el lugar, Mirta. ¿Cómo le va? Buenos días. Sí, no debemos dejarlo abandonar, porque como yo digo, es un lugar que tenemos una sala de velatorio y hay que mantenerla también. Pero tenemos un salón de reuniones y tenemos esto que ha sido primeramente como un depósito. Pero debido a los talleres y a cosas que hacemos en el mismo centro, nos vemos en la necesidad de completarlo para poder hacerlo con comodidad para la gente que se acerca. ¿El espacio es propio? ¿El edificio es propio? Sí, todo lo que es el lote pertenece al centro de jubilado, en su momento fue donado y se hizo todo lo legal. Están cada vez más activos los abuelos. Los abuelos ya no hay que pensarlos como aquellas personas adultas mayores que se quedan en su casa mirando la tele, sino que tienen múltiples actividades, hay talleres, hay acciones que de alguna manera ayudan en este tiempo. Sí, la verdad que sí. Sí, sí, tenemos masajista, tenemos la podóloga, tenemos taller de memoria, también tenemos una bioquímica que viene ahí al lugar a sacar, tienes tu estudio, todo para ella, para sacar análisis, igual que la podóloga, igual que la masajista. Tenemos todo instalado. Muy bien. Bueno, senador, comprendiendo estas realidades, es el acercamiento que usted viene planteando desde ese tiempo. Sí, la verdad que nosotros tenemos como objetivo estar cerca de cada una de las instituciones, en realidad de las vecinas y vecinos de los 37 localidades que tenemos en el departamento. Y bueno, siempre es un gusto poder trabajar y tender puentes y acompañarlos en sus proyectos a cada una de las instituciones. En este caso, bueno, el centro de jubilados, el objetivo es seguir haciéndolo. Le debo una visita todavía allí a su sede social. Y bueno, como siempre, interactuando con los presidentes comunales, con los jefes comunales, en esto que entendemos como el esquema virtuoso de generar, diríamos, soluciones, en realidad para toda la comunidad, a partir del esfuerzo que realizan cada uno de los vecinos y vecinas al participar de las instituciones intermedias. También comprendiendo que esta generación de recursos del Fondo de Fortalecimiento Institucional se traslada en el movimiento del mercado local, ¿no? Digo, va a generar trabajo para un albañil o para un lugar donde vendan pinturas y demás. Sí, es cierto. Bueno, eso tiene que ver justamente con el entramado social de cada una de nuestras comunidades. El programa de fortalecimiento institucional ha sido algo muy positivo en el transcurso de los años, la decisión que hemos tomado, los recursos que hemos podido volcar, porque no solo tienen que ver con instituciones intermedias, sino que, como siempre lo hablamos con cada uno de los gobernadores que han pasado desde que hemos podido establecer estos fondos, que es la primera solución que está a mano para que articulándonos con la provincia podamos resolver temas ante las emergencias, inclusive en algunos casos, y vinculado también a aquellas responsabilidades que tiene el Estado en su conjunto, como son educación, salud, seguridad, y obviamente el trabajo con las instituciones intermedias. Cuento una infidencia, siempre suceden estas cosas, viene entregado el aporte a una institución y ya hay otras personas relacionadas con otras instituciones y el senador necesitamos también para... y se abre otra puerta. Bueno, lo que pasa es que eso tiene que ver con justamente lo que uno intenta, que es acompañarlos, incentivarlos. Cuando uno recorre cada una de las comunidades encuentra que muchas de las personas que están en una institución participan de otra o participaron, y parte de su corazón está allí. Eso lo vivimos cotidianamente, bueno, aquí con Víctor, en San Carlos Norte, pero a nosotros es justamente lo que nos gusta, ese fue el desafío desde el principio. Cuando comenzamos esta actividad y la representación como senador, nosotros desde nuestro equipo llamábamos a los presidentes comunales para decirles que esos recursos que siempre tuvieron a disposición, estaban a disposición para llegar a cada una de las instituciones. Bueno, la verdad que con el transcurso del tiempo hemos logrado un objetivo que nos supera inclusive. La demanda siempre es mayor a la posibilidad de dar respuesta. Pero bueno, en eso tratamos siempre de trabajar juntos, de acompañarlos. Cada una de las instituciones comprende que no somos quienes le podemos solucionar el 100% de la cuestión, pero bueno, ahí está. Cuando articulamos junto con los gobiernos locales, con las instituciones, la respuesta y los resultados aparecen. Y en este tipo de situaciones, Víctor, trabajar mancomunadamente se hace la tarea mucho más fácil, mucho más sencilla. Exactamente. Ya una idea que surgió desde el principio del año pasado, hemos formado una red de instituciones, estamos vinculados todos en comunicarnos cada una de las cosas que hacemos. Acá en la comuna llevamos un registro de actividades que es muy importante, cosa de no superponer distintas actividades en un mismo día, para que todos tengan su beneficio. Generar el círculo virtuoso que digo yo, que todo el dinero que se mueva queda dentro de la comunidad y lo que podamos hacer en obras que lo generemos desde el mismo espacio nuestro, en nuestro pueblo. Creo que todas estas vinculaciones, como hablamos recién, la impronta de los jubilados, de la tercera edad, que le llaman tantos nombres, yo siempre digo que los que están en actividad son gente joven porque son proactivos, tienen ganas de hacer desarrollar y eso hay que defenderlo a muerte, porque hoy por hoy los pueblos tienen que subsistir sobre esos basamientos. Las personas mayores son las que dan el ejemplo de lo que fueron sus momentos jóvenes y dieron la apertura permanente a distintas instituciones. Así que acá todas las personas que están han trabajado en distintas instituciones durante tantos años y hoy están apoyando lo suyo, que es su gran bastión, que es el centro de jubilados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!